Kendall Jenner recibe comentarios pervertidos e irrespetuosos tras usar vestido transparente. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, Kendall Jenner ha cautivado internet nuevamente con otro súper arriesgado, pero igualmente deslumbrante atuendo. Todo esto sucedió precisamente el día de ayer, cuando a través de su cuenta de Instagram compartió con sus más de 286 millones de seguidores un hermosísimo vestido azul rey forrado de plumas. La modelo lucía elegante y rápidamente se convirtió en el centro de atención al llegar con este atrevido atuendo de cuello alto y sin mangas. Como era lógico imaginarse, la publicación rápidamente se llenó de toda clase de comentarios donde elogiaban la belleza de la modelo y sobre todo el porte y la elegancia que la caracteriza. Sin embargo, ¿qué crees? La charla rápidamente dio un giro de 180 grados cuando algunas personas empezaron a realizar algunos comentarios bastante desagradables e incluso irrespetuosos en contra de la sociality. Y es que al parecer para nadie pasó desapercibido el torso desnudo de la modelo, el cual era bastante visible a través de la tela transparente. Frases como estos vestidos realmente se están saliendo de control se alcanzan a leer en la publicación. Alguien más dijo, ¿acaso ella sabe que esto es transparente? Por último alguien comentó, ¿cuántas personas hicieron zoom? Este comentario en particular provocó una fuerte reacción y una persona le respondió, solo lo hicieron las personas pervertidas e irrespetuosas como tú. Algunos incluso aprovecharon la oportunidad para traer de vuelta el discurso sobre que las mujeres pueden vestir lo que sea sin temor a que la gente las juzgue o juzgue su cuerpo tan solo por lo que usan. Curiosamente esta no es la primera vez que la reveladora elección de ropa de Kendall ha causado conmoción en Instagram. Tan solo a principios de este mes fue motivo de polémica cuando compartió unas imágenes desde la cama utilizando tan solo una camiseta blanca ajustada transparente, lo que ha llevado a algunas personas a criticarla comentando que está compartiendo contenido para adultos. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal, además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento esto es todo, les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.